Hola bueno después de exactamente 6 días aquí con un nuevo one shot en este caso todo feo será Naruto x Kusina Yandere Que original no Bueno también una disculpa por la miniatura toda fea pero es mi primer miniaturo les prometo que con el tiempo voy a mejorar También gracias por los 50 suscriptores Bueno sin nada más que decir comenzamos Suscríbete papu En la aldea de la hoja se puede ver a un niño que caminaba sin mucho interés Este era Naruto Uchi a miembro del clan Uchi este se dirigía hacia la academia ninja con aburrimiento Pues el ya sabía todo lo que te podían enseñar pero a pesar de eso no lo dejaron graduarse anticipadamente pues no estaban en épocas de guerra Eso se sumaba que las chicas de su clase siempre le pedían citas o directamente que fuera su novio Al recordar eso solo se río un poco pues recordó a sus dos amigos Minato y Fugaku yendo de sus fanhills Naruto seguía recordando cosas que pasó junto a sus amigos hasta llegar a la academia donde entró Y entró a su aula o circo como algunas veces le gustaba llamar tomo asiento con sus amigos y esperó a que llegara su sensei 30 minutos después Kusa Buenos días clase Todos Buenos días Kusa Bueno antes de comenzar les tengo una noticia Tenemos una nueva alumna Al acabar de hablar la puerta se abrió dejando ver una chica de aproximadamente de unos 60 con pelo rojo como la sangre de test blanca como la nieve y unos ojos morados profundo Kusa Adelante presentate Kusina dando un paso al frente Un gusto soy Kusina Uzumaki y es un gusto conocerlos espero llevarnos bien Chico civil ¿Por qué tu cabello es rojo otro chico civil? Si eso es raro Kusina un poco enojada Tengo el cabello rojo porque es algo que caracteriza a mi clan el clan Uzumaki Lo ultimí diciéndolo con gran orgullo chica civil En serio eso es un clan nunca lo había escuchado chico civil Ja seguro la tomate está mintiendo seguramente es una civil que tuvo la mala suerte de nacer con el pelo color tomate Kusina Repite eso Con una mirada muerta Kusina No pudo acabar pues Kusina le dio un golpe que lo mandó a la parte trasera del salón inconsciente y sin tres dientes Kusa ¿Pero qué? Naruto Me agrada Minato asustado Es hermosa pero muy ruda Fugaku HMP no le veo lo especial Kusa al ver a su estudiante inconsciente lo llevó al hospital dejando el grupo solo eso fue aprovechado por los amigos del chico de fuego Fue golpeado por Kusina para vengar a su amigo chico uno Oye quien te crees para hacerle eso a mi amigo chico dos Si quien te crees te metes con el te metes con nosotros Chico tres Además lo golpeaste por decir la verdad además tu cabello es feo no te lo has pensado en pintar Kusina solo ignoraba los comentarios pues sabía que podría conseguir más problemas Los chicos continuaron molentando a Kusina ignorando completamente que minutos atrás mandó a volar a su amigo Nadie del aula podía hacer nada pues no les importaba y le sumamos que esos chicos tienen familia en el consejo ninja aumentaba el miedo Pero Naruto ya harto del escándalo que hacían se levantó a callarlo sino precisamente amablemente Naruto enojado Se quieren callar malditos gritones Chico civil O al parecer llegó el príncipe a salvar su princesa te gusta o que Naruto sin haberle prestado atención Última advertencia o se callan o se atienen a las consecuencias chico dos Oye sabes a quien estás amenazando Somos familia de gente del consejo te podemos vetar de ser ninja Naruto Se los advertí Así pasando una golpiza para los civiles dejándolos casi igual que su amigo en el hospital pero en menor medida Naruto Patéticos Naruto se estaba yendo a su lugar pero miró de reojo a Kusina viendo un sonrojo enorme casi como el color de su pelo pero lo ignoró Tiempo después llegó Kusa comenzando la clase así pasaron los meses normalmente solo que se volvió costumbre que por lo menos tres civiles al mes vayan al hospital por molestar a Kusina Siganándose el apodo de habanero sangriento Bueno hoy es el día de la graduación Genin donde los chiquillos y chiquillas se convierten en ninjas XD En la aula de Naruto podemos verlo de siempre Kusina golpeando a un civil por insultar su cabello Naruto con sus amigos de siempre Así es hablo de Minato y Fugaku también se debe decir que Minato todo en este tiempo trató de socializar con Kusina siempre fracasando en su intento En resumen el aula era un circo perro o se acabó cuando por fin llegó Kusa Silencio bueno verán hoy es un día especial pues harán su examen Genin y después se les dará sus equipos y sensei y empecemos Bueno me da flojera poner todo el procedimiento así que ahí les van los resultados de los que se puede decir son importantes además no sé casi nada de la generación de Kusina Minato Paso sin dificultad Fugaku Paso solo con algunos detalles Mikoto Paso con algo de dificultad Kusina Paso con dificultad Naruto paso sin dificultad Continuemos Kusa Bueno Felicidades a los que pasaron y los que lamentablemente no bueno será para la próxima Bueno esto me conmueve mucho así que prepare un pecuño discurso de 50 hojas empecemos Todos Oh no Tres horas después Kusa limpiándose un lágrima Bueno empecemos con los equipos Seis equipos después Equipo 7 Naruto Uchiha Kusina Uzumaki y Fuaku Uchiha Sensei Sumisatmaru Equipo 8 Mikoto Uchiha Personaje de relleno y Minato Namikaze Kusa Sin nada más que decir solo que estoy orgulloso de ustedes y sé que llegaron muy lejos Se pueden ir mañana los espero para que conozcan en persona a su sensei Así saliendo Kusa en lágrimas así poco a poco se fueron los chicos Fugaku Bueno creo que como equipo nos debemos conocer Naruto Ya te conozco Fugaku es innecesario Kusina No me agradan para que los dos se fueran por caminos diferentes Fugaku MMMM porque no me toco con Mikoto-chan Más trade en la noche Naruto estaba regresando de entrenar su elemento fuego Iba regresando por un bosque de flores Él estaba pensando en la vida pero de repente escucha pasos Él pensó en ignorarlo pero la curiosidad era más fuerte así Buscando el origen de esas pisadas pero se decepcionó un poco al ver que era Kusina Él estaba a punto de regresarse por donde vino Pero vio como dos ninjas que cuya banda no conoció estaban sometiendo a Kusina para proceder a llevársela Él los siguió pensando que estaba confundiendo las cosas pero al darse cuenta que realmente era un secuestro Se lanzó contra los ninjas comenzándolos a atacar Volaron patadas, puños, un ice después de una corta batalla los dejó incociente así agarrando a Kusina Saltando para huir de la escena de una forma épica según Naruto Pero Kusina lamentablemente lo vio diferente La habían secuentrado dos ninjas desconocidos siendo salvada por su compañero de equipo de una Y cargándola de forma romántica en una escena a la luz de la luna Dándole una vista del rostro de Naruto el cual se le hizo muy guapo y romántico Naruto Estas bien Kusina Ese si Naruto muchas gracias Naruto Tranquila no hay de que dándole una sonrisa de Luis Miguel a los 20 cantando cuando calienta el sol aquí en la playa Kusina sonrojada Eee tome podrías llevar a mi casa Naruto Claro en donde vives así Kusina guiando a Naruto desde sus brazos Diez minutos después Naruto Bueno llegamos Bajando a Kusina Kusina Gracias Naru Naruto yéndose No hay de que somos amigos que no Kusina Ese amigos claro jeje Naruto Bueno adiós Kusina Espera Naru Naruto Que paz A Kusina sonrojada Te te puedes quedar a dormir conmigo Tengo miedo que vuelvan Naruto sonrojado Kla claro Naruto y Kusina entraron al departamento de Kusina que para sorpresa de Naruto estaba hecho un desastre Naruto Bueno yo dormiré en el sofá Ve a Ru cuarto Kusina Eto me da miedo pudiera dormir también en la cama Naruto Esta segura Kusina Si por favor Naruto Bueno creo que está bien los dos se acostaron para quedar dormidos Naruto pensaba que esto solo era un favor para un compañero de equipo Pero para Kusina fue un acto de amor que despertó una cualidad de las Uzumakis mujeres Un amor infinito Timeskip Pasaron tres meses donde el equipo 7 se conoció y hicieron misiones de rango D pero hoy harían una misión de Rambo B Acompañarían a un constructor un poco ya adulto de vuelta a su país de las olas Esta misión acuntaba a ser normal pero no era así pues Kusina en estos tres meses desarrolló su amor a Naruto de tal manera que llegó a la obsesión desaparición a cualquier chica que se le acerca Ra a Sunaru esta misión sería aprovechada pues quedaba cerca del país de los Uzumakis por si Sunargun decidía rechazarla En la puerta norte se ve al equipo 7 con el constructor Sumi Bueno partamos chicos Naruto barra Kusina barra Fugaku Hai El camino transcurrió normal solo uno que otro tropiezo del constructor por estar borracho al llegar a la casa del constructor los recibió una niña de la edad de los chicos Sunami Padre llegaste Tatsuna Claro hija todo es gracias a esto y ninjas que me han cuidado todo el camino Sunami mirando al equipo 7 Muchas gracias por proteger a mi padre de verdad mil gracias Naruto No hay de que después de todo es nuestro deber Sunami Gra gracias de todos modos Naruto Naruto, Naruto Uzumaki Tsunami Muchas gracias Naruto Kun Naruto se sonrojó como el pelo de su compañera pues aunque estaba acostumbrado al objetivo Kun esta chica lo hizo ponerse así Kusina en su mente ¿Quién se cree esa perra para intentar conquistar a mi Naruto? Sumi Bien porque no descansamos un poco Así pasaron dos semanas ayudando al constructor en la construcción de la plaza y Naruto saliendo en citas con la Suami para el enojo de Kusina Pero eso cambiaría pues hoy se declararía Sunaru ya tenía todo listo Naruto tenía la cena romántica en el bosque tenía las mesas las sillas la música romántica del sol de México el Luismi pero bueno era momento de llamar a su Naru Kusina Naru tienes un momento Naruto Claro que necesitas Kusina Podrías venir te tengo una sorpresa Naruto Eh ok Así sin previo aviso Kusina tomó la mano de Naruto jalándolo al bosque Kusina Bueno llegamos Naruto viendo la cena ¿Qué es esto Kusina Kusina? La sorpresa Narukun pero ven vamos a comer Naruto para no ser descortés no tuvo otra opción que sentarse a comer algo incómodo después de 10 minutos los dos ya habían acabado su cena y se encontraban en un silencio incómodo Kusina Bueno que te parecí la cena Naru Naruto Estaba bastante rico realmente cocinas bien Kusina Pues claro como tu futura esposa te debo mantén Er contento Naruto Espera que Kusina Narukun iré directo al grano ¿Quieres ser mi novio Naruto? Mira Kusina no quiero ser malo pero te considero una amiga y verás jeje estoy saliendo con Tsunami al Naruto Terminarte hablar Kusina cambió su mirada de un alegre a una muerta Kusina Ya veo Naruto Me alegra que lo entie Kusina Duerme bien al decir eso Kusina con una cadena de diamantina deja inconsciente a Naruto Kusina Debo irme a Uzu Kusina tomó a Naruto y se fue corriendo sin molestarse de ir a la casa de Tsunami por cosas que ocuparía Time skip Naruto estaba despertando él no recordaba nada al aclarar su vista vio que estaba en un lugar que no conocía y peor estaba amarrado Al notar que estaba amarrado recordó todo lo que pasó anoche Naruto ¿Dónde estará Kusina si realmente es Kusina? Naruto estaba planeando cómo escapar pero al acabar el plan entró Kusina con ramen y una botella de agua muy rara Kusina Oh ya despertaste Nargun debes tener hambre mejor come acercándose para darle de comer en la boca Naruto Kusina ¿Qué significa esto Kusina? No es obvio estamos en mi antiguo hogar donde te educaré Naruto Educar como así Kusina Ya verás más tarde pero primero come y toma esta agua Naruto sin más opción empezó a recibir la comida que le daba Kusina y se tomó el agua que sabí nueve a jodidamente raro Naruto Kusina por favor para esto esto no está bien Kusina Mira naru tienes dos opciones o aceptas mi amor y somos una pareja y pronta familia pronto te torturo hasta que me aceptes Naruto Entiende que no te amo Kusina Lo tomaré como la segunda opción así pasaron dos semanas de tortura pero Naruto no se daba por vencido y aguantaba físicamente y mentalmente pero eso se acabó hoy Kusina Como amaneciste nargun Naruto Para esto maldita loca Kusina Jeje veo que siges resistiéndote a mi amor por ese tonto amor de esta civil bueno eso se acaba aquí mira lo que traje Así metiendo una tsunami crucificada con signos de tortura Naruto ¿Qué que le has hecho? lo dijo eh Entre lágrimas Kusina Y eso no es nada aquí mismo y tú mismo verás como agosto que esta puta me rueje para que la mate así Comenzo la tortura hacia tsunami siendo Naruto testigo Kusina estaba torturando de tal manera a tsunami que Naruto perdía la luz de sus ojos La tortura no la pondré pues el viejón de youtube me castiga Al acabar la tortura tsunami ya estaba muerta y la alarm de Naruto también de arred poético Kusina ¿Qué te pareció naru? Naruto ya no respondió ya estaba acabado ya no tenía voluntad su única fuerza se fue Kusina Jeje creo que recapacitaste Kusina se acercó a Naruto para basarlo Naruto ya no puso resistencia y poco a poco empezó a corresponder Kusina Narukun permíteme ser tu mujer y el amor de tu vida Así pasaron los meses En el primer mes Naruto empezó a hablar nuevamente en el segundo mes empezó a recuperar fuerza En el tercer mes empezó a corresponder los besos de Kusina en el cuarto mes se enamoro de Kusina Tiempo actual se ve a una pareja bastante cariñosa de un peli negro y una peli roja besándose y dándose cariño Kusina Kusina Te amo narukun Naruto Te amo Kusichan Fincap